15, Carlos. Viejo París, segundo lugar, 360, Lara. Alejandro Ralfeo, tercer lugar, Carahugo. Categoria 17, Ronald Casas. ¿Dónde está Ronald Casas? Víctor Serpa, porque en primer lugar Ronald Casas. 12 carros, 600. Víctor Serpa, segundo lugar. Víctor Serpa, por ahí. ¡Víctor Serpa! ¡Víctor Serpa, ese solo! ¡Rafael, la dame! ¡Rafael, la dame! Déjame ver, déjame ver la vez. ¿Vamos bien? ¡Rafael, la dame! ¡Sí! ¡Rafael, el señor de Saladón, pinta, por favor! ¡Rafael, la dame! 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 No, aquí sí sale bien, pero pues ya no. No sale bien, porque está cerca. Está aquí. Pero, si pasa eso, vamos a ver si... No, yo la acerqué y no. No, no, no le importa, acércela. Tome, firme, firme. Venga, 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 venga. Espera. ¡Rafael, la dame! Voy a las dos si queréis. Voy a las dos. 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 Voy a las dos.